Gracias, gracias Presidente. Dos grandes mentiras que se dijeron recién. Uno, que se está investigando la quema de este local del Congreso. Mentiras. No hay nadie procesado por la quema del Congreso. No hay nadie. La segunda mentira, la segunda mentira que se está investigando es lo del Partido Liberal. Nadie está investigando lo del Partido Liberal. Yo estaba ese día acá en la calle, con muchos jóvenes más. Y muy preocupado, por cierto, porque mi esposa era asmática y estaba acá, dentro de la sede del Congreso. Así que los que estábamos afuera, éramos los que queríamos que ocurra algo malo dentro del Congreso. Estábamos para defender al Congreso y defender la Constitución. Y cuando empezó el fuego, a mí me llamó la atención, había un carro hidrante de la policía, había al lado, del lugar donde se inició el incendio. Y ese carro hidrante no disparaba contra nosotros. Yo estaba al lado de Monseñor Medina. Monseñor Medina, por cierto, ligó varios balines de goma. Y nos tiraban el chorro de agua a nosotros, pero nos tiraban a pocos metros dentro de la sede del Congreso. Ellos podían haber evitado a lo mejor el incendio si intervenían. Los bomberos que estaban cerca podían haber intervenido. Y no les dejaron llegar. La policía les impidió llegar. Y a mí me resultó sumamente llamativo cómo la policía en un momento dado dejó de resguardar el Congreso. Y la policía es una institución disciplinada y que obedece órdenes. La policía no iba a dejar de resguardar el Congreso si no recibía una orden concreta de hacerlo. Así como la policía tampoco le iba a disparar en la cara a un diputado si no recibía la orden de actuar con violencia. Eso no iba a ocurrir. Y tampoco iba a ocurrir lo que ocurrió en el Partido Liberal. Ese es un hecho que yo no conozco un precedente ni siquiera en los años de dictadura. Yo no conozco un caso en el cual la policía haya ametrallado la sede de un partido opositor, haya entrado pateando la puerta y haya disparado a un joven. Y hay una gran diferencia entre lo que ocurrió en el Congreso y lo que ocurrió en el Partido Liberal. El Partido Liberal actuó la policía, actuó el Estado. Es un caso de terrorismo de Estado. En el caso del Congreso, alguien, y habría que ver quién tenía motivación para que el Congreso se incendie, alguien, y me parece sumamente, la hipótesis que nos presenta la senadora Yolanda me parece sumamente interesante, pero alguien tenía interés en que ocurran desmanes esa noche porque después, después la policía salió a cazar gente, detuvieron a 200 personas, detuvieron esa noche. Dejaron a las mujeres, golpearon a los manifestantes. Yo me fui a asistirle con otro colega abogado, estuvimos toda la noche, estuvimos en la agrupación especializada. Se les negaba atención médica. Hay gente que perdió el ojo. Y ni qué hablar de lo que le pasó a un legislador. Y Rodrigo Quintana, que fue asesinado. Y la policía entró al Partido Liberal y no... Eso no... Fíjense qué hubiera pasado si el Partido Liberal no hubiera tenido cámaras. La fiscalía lo primero que quiso es llevarse las cámaras, igual que acá en el Congreso. ¿Qué hizo la fiscalía? Lo primero que hizo fue llevarse las cámaras, llevarse el servidor del Congreso donde estaban las imágenes. Y de dónde no hay ninguna imagen de esa noche del 31M, del lugar donde se inició el incendio en el Congreso. Y fíjense que en el Partido Liberal, otra diferencia, se quedaron a custodiar los dos. El servidor donde estaban las imágenes de la noche. Y al día siguiente, ¿qué es lo que decían los representantes del gobierno? Decían, en un confuso episodio, perdió la vida Rodrigo Quintana. Sabían que estaba todo filmado. Y quedó perfectamente documentado cómo entraba personal de distintas agrupaciones de la policía. En un concierto perfecto. ¿Y por qué les digo que no se está investigando nada? Porque no solamente no se está investigando, se está encubriendo. Desaparecieron las comunicaciones de radio de la policía que tienen un sistema de grabación. Pero entre el momento en que la policía atacó el Partido Liberal y el momento en que huyeron, porque cuando se dieron cuenta de que le habían matado a un joven, salieron corriendo. Ni siquiera se quedaron para auxiliarle. Salieron todos corriendo. Y había altos oficiales entre ellos. Y en ese lapso de tiempo no hay comunicaciones grabadas de la policía. Así que a mí no me van a convencer jamás de que esta no fue una acción concertada desde lugares donde había muchísimo, muchísimo poder. Y nadie está investigando eso. Se le está encubriendo. La hipótesis es que esta persona entró, pateó la puerta y le disparó a Rodrigo Quintana y le mató por poco más que por accidente. Además, ¿qué hacía la policía en el Partido Liberal en ese momento? ¿Para qué se iban al Partido Liberal? Y lo del Congreso. Cuando se pide evidencias contra estas personas que están siendo procesadas y condenadas, no hay evidencias sobre la quema del Congreso. ¿Qué es lo que se muestra? Unos videos donde están pateando muebles y eventualmente un equipo informático. Y eso es perturbación de la paz pública. Jamás, así como jamás puede considerarse perturbación de la paz pública los hechos que se le atribuyen a Paraguay o Cuba, que también está sufriendo prisión preventiva por convocar a movilizaciones. Entonces, nos dicen los colegas, vamos a esperar que los jueces resuelvan. Los fiscales, los jueces. Claro, los fiscales son colorados. Algunos de ellos votaron en la interna y todo. Bueno, pues están los jueces. Y los jueces también son colorados los jueces de esta causa. O no son colorados los jueces de esta causa. ¿Y quiénes son los procesados? Los procesados son liberales. Fiscales colorados, jueces colorados, condenados liberales. Entonces, es o no es una causa política. ¿Y cuál es el objetivo de esta causa política? La venganza. Estos jóvenes que salieron a manifestarse frustraron la reelección de Cártez. Le ganaron a Cártez esa noche. Defendieron la Constitución. Entonces, la primera motivación es la venganza. Pero, hay una motivación más grande detrás de esto. ¿Qué es lo que dijo la colega Yolanda? Infundir miedo. Infundir miedo. Quieren un país de ovejas. Un país donde no haya crítica. Un país donde la gente no salga a la calle. Eso es lo que quieren. Quieren que la próxima vez, así como, y están violando la Constitución, ya con estas leyes que mandaron, poniendo ministros. Claro que un ministro está claro en la Constitución, en el texto de la Constitución está que un ministro no puede asumir otro cargo. Está clarísimo. No es un caso que merezca una interpretación especial. Está en la letra de la ley, está en la letra de la Constitución. Claro que es inconstitucional, pero no les interesa. No les interesa y no les interesa escuchar voces críticas. Por eso quieren a una sociedad sometida. Así como quieren a una oposición sumisa y no van a tener una oposición sumisa, quieren también a un país atemorizado, a una población atemorizada, para que el joven que se plantee salir a defender la democracia y la Constitución en el futuro, mire cómo terminaron otros que lo hicieron antes. Ahora, no vayan a creer que se van a salir con la suya, porque este país viene luchando por la democracia desde hace mucho y la democracia se va a terminar imponiendo y ya dijimos en algún otro momento. Así como se le ha enfrentado a un tirano en serio, a los aprendices de tirano también les vamos a enfrentar y les vamos a enfrentar de todas las maneras posibles. Muchas gracias, presidente.